Les recomiendo crearse una rutina. Es algo que sirve muchísimo en estos momentos difíciles, porque si no te creas una rutina, vas a pasar un mal momento. Yo creo que las primeras semanas fue lo más complicado de estar en cuarentena, que todos mis roomies, mis amigos, nadie teníamos una rutina fija, entonces eso nos empezó a lastimar en nuestros ciclos, porque por ejemplo, mi roomie, Emilio, se quedaba, no trabajaba en toda la mañana, pero se quedaba trabajando hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque no podía dormir, porque ya no había trabajado en la mañana, entonces se quedaba dormido, se quedaba toda la mañana, tarde, sin hacer nada, disfrutando del día y trabajaba toda la madrugada. Que está, si te quieres, en teoría está bien, pero no es tan sano, no es tan saludable, entonces tienes que mantener un balance. También, oye, ¿quién se quedaba todo el día en pijama? Pues te da una diferente sensación de trabajo. A lo mejor un día que te quedas trabajando desde casa en pijama, ¡uh! ¡Qué chido! Pero estar tanto tiempo encerrado y en pijama, estresa. Entonces, ponte una rutina, a mí algo que me ayudó fue levantarme temprano, como antes lo hacía, meterme a bañar, cambiarme y ponerme pantalón de mezclilla, inclusive a veces zapatos para sentir algo de incomodidad, entre comillas, pero algo que me haga decir, estás trabajando, sigues trabajando, aunque estás en tu casa, aunque estás en la computadora, estás trabajando. Entonces, ayuda a tener muchísimo una rutina, fíjate horas, me fijé la hora de desayuno, hora de comida, la de la cena la varía un poco, porque a veces depende de si me extiendo un poco más trabajando o no. Pero algo que también hice mucho, por ejemplo, ustedes lo pueden ver aquí atrás, es donde yo normalmente, pues es mi cuarto, ahorita estoy grabando el podcast en mi cuarto, pero aquí trabajo también, entonces si estoy trabajando aquí y en la tarde ya quiero hacer otra cosa, es difícil no sentir que sigues en el trabajo, o que sigues en el... o al revés, sentir que cuando estás trabajando sientas que estás de que ¡ay! estoy realmente en mi casa y puedo abrir ahorita Facebook, YouTube o hacer lo que quiera. Entonces, algo que me sirvió a mí, suena algo tonto, pero funcionó y se los dejo al costo, puse una... tengo una lámpara, que ahorita no la pueden ver porque está iluminando el fondo, pero tengo una lámpara que ayuda a que generes vitamina D, X, son detalles que aquí como en Seattle no sale mucho el sol, este... te puedes poner pálido y tener deficiencia de vitamina D, te recomiendan tener una de estas lámparas en tu casa. Entonces lo que hice fue empezar a prenderla a la mañana cuando empecé a trabajar y ya que terminó de trabajar, la apago. Y eso como que me ayudó también a mi cuerpo a acostumbrarse de que ¡ah! estás con esta luz en tu cuarto, estás en modo de trabajo, y estás en esta luz, o sea, sin esa luz especial en tu cuarto, ya se acabó el trabajo y puedes hacer otras cosas. Entonces, inténtelo, intenta emprender una... aunque haya luz y digas, oye, yo estoy en Monterrey, ahorita estamos casi a 35 grados y tengo mucha luz entrando por el sol en la ventana, no hay problema, intenta poner un foco de diferente color, una lámpara prendida acerca de tu espacio de trabajo, algo que te vaya diciendo al cuerpo de cierta manera, es momento de trabajar, es momento de estar acostumbrado a la rutina que vas a seguir, es momento de aprender, es momento de lo que quieras hacer, y ahora sí empezar a decir qué puedo cambiar o qué puedo mejorar. Entonces, esas son partes importantes que tenemos que ir mejorando y se los dejo el costo. A mí me sirvió, pero tener una rutina es algo que nos ayuda muchísimo y que realmente se los recomiendo. ¡Gracias por ver el video!